este mire intentamos pasar el carro verdad pero esta parte de aquí está muy pasada de agua mire entonces como que patinaba entonces mejor lo sacamos porque no no iba a funcionar bien ahora lo que vamos a hacer es que si no sigue lloviendo el lunes amanecería más joreado entonces le diríamos a chambita que se lo pase chamba va a decir ramiro quiso pasarlo pero se da la casualidad que por aquí corre el agua entonces la llanta de aquel lado pasa bien pero la otra patina mire para no fregar el carro mejor lo dejamos así vamos a ver si si se orella un poco entre unos días se lo volvemos a pasar mejor en esos días que ya orella ya no vamos a tener estos estorbos aquí también mire para que lo pase mejor este y aquí está la rama mire ahorita no la metimos allá adentro donde está el mero campamento porque está liso y no vaya a ser que no pueda salir después está que por eso no la metimos hasta allá va aquí este carro vean se mira en perfecta condiciones mire acá mire bonito se ve ahora mire así es de que ahí está con la música lo único que le dejamos aquí en la entrada por el como le digo está lisa que aparte así lo mismo como afuera va que pudimos llantear y no pudimos porque está muy listo vamos a esperar que orella vamos a esperar que orella vamos a esperar que orella hace poquito fueron los cementos en él también está la carpeta lo trajeron tapado por la lluvia abajo que estamos en medio del proyecto ahorita ya y yo y yo